3, 2, 1 Calle 7 Cocolin, el señor modelo, Danny y el señor Moya son los que se enfrentan en este momento Cocolin sale a tratar de pescar los 400 puntos Le está metiendo velocidad junto al señor modelo Moya no se quiere quedar atrás y mete el pie también en el acelerador avanzando Moya da la campanada pero ya Cocolin junto al señor modelo Ahí lo vemos prácticamente una coreografía ¡Uy retención Daniel por parte de Facundo! Para el señor Danny Y vamos a preguntarle rápidamente al señor Facundo Por qué se le dio la retención al señor Danny, señor Facundo Antes de ingresar a la estructura en ambos sentidos deben primero colocar un pie en el sentido en el que van de frente En la pared de este parrón que tienen adelante del andamio Deben poner un pie como lo hacen antes de bajar igual a la hora de subir Ok, bastante clara y se le explicó de hecho a cada uno de los competidores en horas de la práctica Que hay que colocar un pie ahí Lo colocan a la hora de subir y lo colocan a la hora de bajar Alfredo, usted también lo explicó hace un momento Correcto Daniel, lo explicó hace un momento De desfizar en la parte frontal de la estructura Tanto de ida como de regreso cuando vienes del pañuelo Ahorita le veía la cara a Jan Modelo en la salida Y de verdad que no le tengo ni un poquito de envidia Porque aunque tengas 100, 200 temporadas en calle 7 Siempre vas a sentir el mismo temor, la misma adrenalina cuando estás en campana No es que, ah no, ya yo soy un competidor experimentado Yo voy a estar relajado, yo voy a salir tranquilo Ya la gente me conoce, sabe que yo tengo rendimiento Pero brother, aquí todo el mundo sale de esa campana con nervios Y bueno, a medida que vas compitiendo pues Se te van quitando y te vas concentrando en la prueba Y sigues avanzando con toda la adrenalina 5 campanadas para el señor Jan, bueno ya 6 campanadas 6 campanadas para Cocolín 5 para el señor Moya 4 para Dani en la última posición Atentos competidores Esta primera prueba de caballeros será a 14 campanadas Así que vayan ajustando la estrategia Porque esto promete esta competencia Siguen avanzando los competidores Cocolín y Jan Modelo manteniendo el primer y segundo lugar muy cerca De la misma manera el señor Moya y el señor Cocolín se mantienen cerca Pero Cocolín con una pequeña ventaja contra el señor Jan Modelo Vamos a ver si es parte de la estrategia de esta competencia Yo lo dije en la práctica, es una competencia relativamente rápida Así que para la bajada se vuelve de resistencia dependiendo de la cantidad de vueltas Creo que 14 vueltas está bueno para medir la resistencia de los competidores Ya van por más de la mitad de esta prueba 9 campanadas para Cocolín, 9 campanadas también para el señor Jan Modelo Sigue avanzando Moya, sigue avanzando Dani Peleándose ese tercer y cuarto lugar Porque todos quieren acumular puntos en esta primera ronda Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos El primer día para no quedar tan debajo de la tabla Y recordamos que algunos de los competidores Ya tienen puntos acumulados de la competencia de equipo Décima campanada para Cocolín y el señor Jan Modelo Que ya viene de regreso compañero por la onceava Dani, da campanada en este momento Para que sea la número ocho, el Moya con ocho también Pero ya viene de regreso para dar otra campanada 9 campanadas para el señor Moya 11, 11, Cocolín, Jan Modelo Los dos competidores que se han mantenido adelante Muy cerca uno del otro Competidores, compañeros del mismo equipo La furia roja y el señor Moya Que también es del equipo rojo Se mantiene en la delantera con el tercer lugar Contra el señor Dani Que se están peleando ahí en ese tercer lugar Marco, ¿cómo es la competencia hasta ahora? 12 campanadas para Cocolín Jan Modelo, que se han mantenido allí En un two-a-two ¿Será estrategia del señor Jan Modelo O sinceramente el señor Cocolín Ha estado dominando esta prueba, Marco? Bueno, de hecho Modelo se acerca en este momento Sale Coco por su última pasada Pero Modelo empieza a imprimirle velocidad Acá ninguno va a regalar Miren cómo Modelo se empieza a acercar Cocolín Ha sido un competidor temerario A lo largo de toda la temporada ha demostrado Que este tipo de pruebas le gustan Que puede avanzar con buena velocidad Pero acá Cocolín Da La campanada se lleva 400 puntos 300 Jan Modelo Y esto no termina Es que acá no se va a regalar nada Alfredo A estas alturas Yo no creo que ninguno tenga una estrategia Como de que Ah, te voy a dar puntos Para perjudicar a otro No Precisamente en este momento Donde todos quieren asegurar Tener la mayor cantidad de puntajes Para estar más tranquilos Al momento de la eliminatoria Y como bien lo mencionaba Interesante porque a lo largo de toda la temporada Cocolín ha demostrado Que este tipo de pruebas Tiene poco temor Y tiene muy buen balance Eso lo convierte en un competidor Ágil, temerario Que demuestra Que este tipo de pruebas Las va a aprovechar De muy buena manera Se lleva De buena manera Sus 400 puntos Modelo con 300 Seguimos en el enfrentamiento Entre Moya Y Dani Moya Quien ya Viene regresando Con su último pañuelo Y acá se va a estar Llevando 200 puntos Moya Que está dando Todas las vueltas posibles E innecesarias En el recorrido Pero No va a cambiar Porque acá Con esta campanada Se lleva 200 puntos Dejando a Dani Con 100 Y de esta manera Dani Recordemos que tenía Ya 50 Estos 100 Suman 150 Y así queda Entonces el primer Enfrentamiento Primer hit masculino De esta etapa verde En donde De buena manera Cocolin Se lleva El primer lugar Así que hasta el momento Cocolin Lidera La tabla masculina De la etapa verde Al igual que Eddie Kelly Addera La tabla Gracias por ver el video.